Y nosotros, como ustedes ya saben, porque ya nos han visitado, todos nuestros intercambios, nuestra intermediación solidaria es de la producción popular, de todos los productores y productoras que elaboran sus productos en pequeña escala, digamos, no en cadenas de comercialización o cadenas de elaboración. Y nosotros, todos los meses, como ustedes saben, vendemos en este local, que bueno, después ya lo visitarán, en Italia 683, y además, dos veces por mes, en general, cada 15 días, hacemos una feria virtual a través de la plataforma de Proyecto Chasqui, que es nuestra plataforma virtual, que luego, como ya te hemos contado, hacemos o retiro en el nodo o entrega a domicilio. En esas ferias, nosotros tenemos un bono solidario que los socios y socias aportan con dinero y luego se cristaliza en mercadería. Que nosotros, una vez por mes, por lo menos, juntamos ese dinero y lo donamos a través de mercadería. O nosotros, o a través de conciencia colectiva, que es una asociación también civil sin fines de lucro. Por eso invitamos a nuestros socios y socias a que vengan al local, que está divino, que está bárbaro ver los productos en la mano y leerlos y demás, pero que no dejen de colaborar en nuestra feria, porque esa es la forma, digamos, de contagiar a esto de poder poner 200 pesos, 300 pesos o lo que ustedes quieran. Aquí también lo hacemos, o sea, estamos ya instituyendo un bono que se puede vender aquí en el local, como para la gente que a veces le cuesta un poco la cosa de internet, de comprar por internet. Pero sí, digamos, nosotros a través de nuestra mercadería, donamos nuestra mercadería también a otras organizaciones que ellos van recogiendo las necesidades de la población, que son verdaderamente muchas. Entendiendo un poco cómo funciona esta economía circular, siempre da lugar también al ser solidaria, al poder colaborar, quizás comprar un poquito de más para quien más lo necesita. Exactamente, exactamente, porque justamente nosotros lo que hacemos con ese dinero, y te lo explicaba recién, es nuestra impronta, nosotros trabajamos solo con la producción popular. Entonces nosotros vamos a esos lugares a buscar esas mercaderías. Por ejemplo, te decía que muchas veces la mayoría de ellas no solamente donamos los productos que tenemos en el Nodo, sino que vamos a buscar otras cosas como son las verduras de todo tipo que se producen en el valle. Y vamos ahí y cuando juntamos ese dinero, vemos qué es lo que van necesitando estos comedores y merenderos y vamos buscando esa mercadería. Por eso es la solidaridad que va circulando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!